Este jueves fue muy diferente para los alumnos y docentes del Liceo Sinaí en Pérez Celedón. A eso de las 10 de la mañana, dos menores de edad hicieron ingreso a la institución armados con cuchillos. Ellos en apariencia estaban amenazando a los miembros de la comunidad estudiantil para posteriormente abandonar la institución. Ellos fueron capturados en las afueras del liceo. Sin embargo, minutos después se dio otro altercado con un menor de séptimo grado que se enfrentó a los docentes. Bueno, yo en la mañana, estamos hablando en la mañana, dos jóvenes ingresan con la mamá, con la señora. Y yo les pedí, por favor, que se retiraran, que ellos no tenían nada que hacer. Esos jóvenes fueron abordados por la policía, entiendo, fuera del colegio. ¿Son estudiantes? No, no son estudiantes, de eso conozco muy poco. Ellos accedieron y se fueron. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo que sé. No sé nada más de eso. Después, el otro joven que usted dice que se pone violento, ¿sí es un estudiante de aquí? Es correcto, ese sí es estudiante de acá. Y estamos estableciendo los procedimientos, viendo cómo es, para tratarlo también como una persona y como merece. En el centro educativo llamaron a la madre del menor, la cual se los llevó del liceo. Pero en el momento que iban saliendo, el joven se devolvió de manera violenta y fue ahí donde se tuvo que pedir colaboración de fuerza pública para detenerlo. Esto desembocó un poco en la violencia. Tratamos de establecer los protocolos, de llamar al padre, madre de familia o encargado legal. Fue lo que hicimos. De hecho, delante de la mamá, de uno de los muchachos, vino y se lo llevó. Y de pronto, de pronto, está de nuevo el muchacho aquí. Y atrás venía la mamá, dice que no pudo dominarlo. Le llamamos un taxi, no se quiso ir. Y de pronto, no sé quién, alguien llamó a la policía y apareció la policía. Y él se puso muy violento. Y bueno, la policía lo abordó, ¿verdad? Y sin intentar agredirlo, yo pienso que estableció el protocolo como debe ser. Si conocerlo, cómo deben actuar ellos. Y me parece muy, muy profesional lo que hicieron. Y este, también me duele mucho porque es una estimable persona, ¿verdad? Sin embargo, la policía hizo lo que tenía que hacer, llevárselo. Ante esta situación, en el centro educativo suspendieron las lecciones, pues no era prudente que los jóvenes retomaran lecciones tras lo sucedido. Para este viernes sí habrán clases de manera normal. Tomamos algunas medidas. Aquí ahorita está el personal, nos vamos a reunir. Estamos hablando a las doce y media casi. Y suspendimos las lecciones en virtud de protección y por seguridad. Y sobre todo, porque no es el mejor momento didáctico. De hecho, se va a comentar, las clases no van a ser aprovechadas. Y también, ¿por qué no decirlo? Un poco de seguridad y que respiremos profundos, tranquilos hoy. Pienso que, digo hoy, porque pienso que mañana será un mejor día. Hay muchos, muchísimos esfuerzos a través de los años en este bendito colegio de Dios que se han hecho profesionalmente, humanamente, con mucho esfuerzo para dar una educación de calidad. Este hecho no nos va ni a dividir ni nos va a derrotar. La guerra puede hacernos la violencia, pero no nos vamos a sentir derrotados. La Fuerza Pública confirmó la versión. Se decomisaron dos cuchillos y se procedió a trasladar a los jóvenes al juzgado penal juvenil, donde el fiscal realizó el informe y los dejó en libertad. El reporte que se da es que, digamos, a la estimulación de la mañana, por ahí, a lo aproximado, los muchachos que eran estudiantes del Liceo Sinaí, ingresan y la alerta que se recibe es que portan armas blancas, ¿verdad? El director del Liceo Sinaí dice que esta situación nunca se había vivido en la institución, aunque no bajarán los brazos en la lucha por brindar educación a los jóvenes del Cantón Generaleño.